buenas y bienvenidos a una nueva noticia de 8 ni chanel amigos tenemos que decir que el programa de anna rosa en el que sabemos que está ahora mismo al mando joaquín pratt pues hoy se ha criticado duramente a la familia moedano y también a rocío carrascos y joaquín pratt está indignado de escuchar las palabras de amador y de cómo amador contaba y relataba la forma en la que tenía su hija y fidel la hija de rocío jurado rocío carrasco y fidel y es en la ya pues como sabemos los días finales de su madre contaba amador moedano que fidel nada más que hacía preguntar por la herencia nada más que hacía preguntar en houston qué es lo que iba a pasar con una casa que es lo que iba a pasar con otra y esas palabras le dolieron muchísimo al hermano de la más grande pero no solamente eso es que además también amador crítico duramente esa gala final de rocío jurado esa gala final que prácticamente según amador su hija me dio prácticamente a su madre en un compromiso para poder hacerla y no dejó que en este caso que fuera amador moedano el que se encargara de la producción y lo dieron totalmente de lado después de ser él el que tantísimos años había llevado a su madre profesionalmente hasta lo más alto porque es verdad que la estrella era su madre pero también tenemos que decir que amador moedano estuvo ahí día tras día con ella y muchas veces lo tachan de si se quedó si no se quedó si cogía si no cogía bueno también imaginamos que podía formar parte de su trabajo o parte de sus cosas también no lo que sí está claro es que amador ha estado codo con codo viajando siempre con su hermana y ha estado al lado de ella siempre y hemos visto como su hermana ha brillado al lado de su hermano cuando una persona brilla al lado de otra no es porque esa persona le está oscureciendo al revés es porque le está dando muchísima y muchísima luz él dice que ahí empezó un problema ya con fidel y con su sobrina contando en este caso qué problema tan grande es el que tiene la familia con ella y después también pues contó como todos sabemos el tema de la herencia donde parece ser que a rocío le molesta todo lo que su madre le ha dejado a sus hermanos y es que como decía joaquín prato y alessandro lecchio criticaban duramente a rocío porque decían que es que parecía que si parece ser que si los moedanos se comen una gamba o se comen un langostino están quitándoselo a ella a jirones de su herencia parece ser que no le molesta todo lo que no sea para ella y eso no está bien no está bien porque al fin y al cabo rocío jurado era un nombre era el artista pero sí que es verdad que era como una empresa donde verdaderamente todos trabajaban y todos vivían de a ellos sobre todo la familia por eso es por lo que joaquín prath ha criticado también duramente y ha dicho que si esas palabras son verdad no está para nadie de acuerdo porque como ha dicho además también que ese diario posiblemente posiblemente sí que existe no lo saben cierto